Hola, queridos ramers y ramas. Estaba callada porque creía que era una foto carnet. Es broma. Sé que me están grabando, es para que podáis observarme. Después de ver, jugando con fuego, me he hecho una pregunta. ¿Soy capaz de utilizar mi conciencia, que no mi conciencia, es diferente, para poder moldear mis sentimientos más primitivos? Gran pregunta, sobre todo si sale de mí, que tiene doble mérito. También me he dispuesto, y de hecho lo hice, a ver insiders. Y me pregunto, ¿hay un ser superior que controla todo lo que hago y todo lo que digo? Porque si lo hay, está de vacaciones, también te lo digo. Después de ver Amor, confianza, mi pregunta es, ¿mi conciencia, que es donde se almacenan sentimientos, etc., ¿está llena de buena obra o voy a la mía? Me decanto más por lo segundo. Hoy tenemos con nosotros al doctor Campillo, una eminencia en mi casa. Nos va a hablar de lo que es la conciencia, no la conciencia. Para mí es un honor. Estamos esperando a que llegue. Mientras tanto, para calentarle la silla, está Juan. Hola, Juan. Hola. Hola. ¿Qué opinas de la conciencia? ¿Qué puedo opinar? Depende de las cosas de cada uno. Vale. ¿Tú tienes conciencia? Sí, claro. Digo yo. Igual que todo. Bueno, pues vete que ha de venir el señor Campillo. Te amo, Juan. Yo también. Digo, un domingo de Ramos. Un domingo de Ramos. ¿De Ramos? No. De Ramos, de Ramos. ¡Qué maravilla! Así es mi equipo. Ahora, muy en serio, esto es una maravilla. Por favor, no os perdáis el capítulo de hoy. Bueno, siempre digo lo mismo, pero en este caso, doctor Campillo, es verdad. O sea, usted ha revolucionado mi vida y la de mucha gente. No sé si decir cuánto lo siento. Sí. No lo sienta. Bueno, me alegro. De momento me alegro. Yo lo descubrí a usted en un programa de televisión. Tengo que decir que estoy escribiendo una serie, cosa que no puedo decir, pero lo digo, porque la estoy escribiendo solo, en la que salen muchas cosas, con su permiso, enfrascada, o sea, disfrazadas de otras cosas, de las que usted ha dicho, ¿vale? Porque me parece que usted está dando una serie de, no sé decir yo, si soluciones o explicaciones a lo que tenemos aquí muy interesantes. Y creo que usted está revolucionando, sobre todo con el último libro, del que luego hablaremos. Doctor Campillo, quiero que me explique primero una cosa, antes de hablar de su nuevo libro, porque vale la pena. explíqueme eso, de que cuando nos morimos, nuestra energía va a una nube. Porque eso, yo, a toda la gente que en esta pandemia se le ha muerto un familiar cercano, se lo he explicado, pero como lo explico tan mal, me dicen, no me consuelas. Estoy segura que si usted explica eso, y luego ya hablamos, de lo nuevo que ha hecho, pero cinco minutitos, explíqueme eso. Bueno, eso es una teoría que han propuesto gente muy interesante. El que más lo ha dicho es un filósofo y pianista maravilloso, Laszlo, húngaro, que ha creado el Club Budapest, que es un equivalente al Club de Roma, o sea, una persona muy prestigiosa, no estamos hablando de vendehumos. De vendehumos, no. Y él tiene, de lo que estamos hablando es de la consciencia, que es esa parte tan especial que hay dentro de nuestro cerebro, que es la que vamos a hablar luego. Bueno, y es donde está todo lo sustancial, todo el meollo de lo que somos, está ahí. Nuestros afectos, nuestros mejores recuerdos, todo está ahí. Ahí están los sentimientos, no las sensaciones, los sentimientos. Y entonces, el modelo que hay es que muchos piensan que eso no desaparece con la muerte. O sea, lo que ha pensado toda la vida el ser humano. Eso no desaparece con la muerte. Ahí la alternativa religiosa, bueno, es el alma que va a un edén y tal. Y este, Erwin Laszlo, propuso el modelo de la nube, que yo en mi libro lo denomino modelo smartphone, porque es como mejor se entiende. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, fíjate que en un móvil del que tenemos nosotros hay varios millones de transistores por milímetro cuadrado. Sí. cien millones de transistores que hay en un iPhone por milímetro cuadrado. Eso se lo han copiado de la mente los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, cuando yo estoy tomando un vídeo del cumpleaños de mi nieta, Sí. de la misma forma de la misma forma que mi nieta jugando, cantando con sus amigas y tal, se graba en mi conciencia, Sí. también se graba, evidentemente, en esos millones de transistores que son bits unos y ceros de mi móvil. Sí. Pero cuando yo acabo de hacer la grabación y lo cierro, eso no se queda en el móvil. va a almacenarse, bueno, se transforma mi nieta, la cara de mi nieta, sus gestos, sus sonrisas, las amigas, todo eso se transforma en pulsos de luz, pulsos de fotones que van por la fibra óptica, que por eso se llama fibra óptica, es decir, que la cara de mi nieta, las sonrisas, las canciones, se transforma en fotones que van por la fibra óptica o bien por ondas, que sería el wifi, y se almacenan en unas máquinas que tienen las grandes compañías Google, Amazon, todos estos, justamente cerca del polo norte. Exacto, de lugares fríos. Mucho frío y tal. Y ahí está metida en unos y ceros de una máquina mi nieta a las canciones y tal. Cuando yo quiero ver el vídeo y le doy una tecla, eso instantáneamente viene otra vez en forma de pulsos, si no, si no, de luz, de fotones de luz a mi móvil y mi móvil lo transforma en la cara de mi nieta y tal. Bueno, eso es como opera nuestra consciencia igual. Todo eso que estás viendo va a tu consciencia y la idea es que pasa como en el móvil, tú vas a la nube porque no te cabría toda esa información en el móvil y entonces lo mandas a la nube. Pues lo mismo pasa con nuestra consciencia. Entonces la idea es que lo más sustancial de la actividad de nuestro cerebro, lo más íntimo, las imágenes de momentos fundamentales de nuestra vida, de experiencias vitales que nos han producido sentimientos, no que te comas un bocadillo, cosas que se nos graban, evidentemente. Estaban ahí, eso no queda ahí, sino que está almacenado en algún formato que todavía no conocemos pero hay alternativas, hay quien habla del vacío cuántico, el aslo este habla del espacio acásico que es una especie de espacio también cuántico ahí donde de la misma forma que la imagen esa de la nieta está almacenada en una máquina al lado del polo norte en forma de unos y ceros en unos micro nanotransistores pues esto está almacenado de tal forma que cuando nos morimos es como cuando tú tienes el móvil y un día haciéndote un selfie al lado de un acantilado que eso es muy típico se te escurre el móvil y cae y se hace polvo y muere el móvil pero eso íntimo no ha muerto está en una nube si tú si tú haces una transmigración del móvil lo haces como en el caso de lo que dicen los budistas que te reencarnas si tú te compras otro móvil puedes reencarnar esas experiencias en nuevo o sea que te puedes morir se puede morir el móvil y puedes desaparecer la capacidad del cálculo del móvil puedes desaparecer ver el tiempo pero la grabación ha quedado pero lo íntimo lo sustancial de ese móvil no desaparece eso se vuelve a utilizar nuestras almas que están para qué sirven esas almas en esa nube vamos a llamarlo almas o esas grabaciones pues posiblemente como yo lo que hago ya sabes que no me mojo mucho yo solo plasmo las teorías que dice la gente sin tomar partido porque yo pienso que lo mejor es expresar lo que la gente dice y cada uno en su interior que interprete o se quede con lo que más pero se parece mucho perdone doctor Campillo a la religión donde te ibas al cielo nubes se parece mucho es una alternativa es decir es que es la misma y en el libro este del que luego vamos a hablar hay una frase de San Agustín que lo escribió en el año trescientos y pico de nuestra era que es que es como eso es que describe eso de lo que estamos hablando es decir la idea es que esa función tan misteriosa de la consciencia que te voy a decir una cosa y lo digo públicamente y no me es a día de hoy no sabemos ni en qué lugar exactamente del cerebro se produce la consciencia sí lo he visto ni por qué mecanismos entonces mucha gente hay gente que dice eso lo que tú estamos comentando aquí que esa parte tan sustancial tan especial tan exclusivamente humana humana de nuestro cerebro que es la consciencia eso no sólo está almacenado en nuestra consciencia sino que está almacenado en el universo formando parte de una conexión global con todo el universo en algún formato cuántico en algún formato que desconocemos vamos a hablar de su libro que ya hemos hablado con lo que ha dicho esto me parece una maravilla me parece tan interesante a todos los niveles estamos en una era faltos de la religión y faltos de creer en algo realmente yo creo que vamos un poco perdidos si bien la religión creo que nos nos moldeaba la consciencia y no era bueno porque estábamos teníamos mucho miedo a ser castigados todo el rato ahora en realidad de otra manera si no llegamos a ciertos sitios a ciertas metas también tenemos el miedo a ser castigados ¿está de acuerdo? sí vale entonces hay una cosa que le quería preguntar de verdad lo digo y no es por hacer no me gustaría estar haciendo ahí vendiendo entre comillas un libro que no me gustara lo diría una vez y ya está me parece que esto además que es comprensible para cualquier persona es verdad que hay cosas que cuestan más pero lo entiendes perfectamente entonces yo le quería preguntar a usted yo he hecho mucho psicoanálisis etcétera y leo mucho sobre la meditación que nunca la llevo a hacer pero leo la conciencia se ha visto siempre desde el punto de la meditación como un observador de la mente yo decía vale pero sí por ejemplo un asesino su conciencia no está limpia de la maldad por lo tanto va unida al cerebro que tiene enfermo no es el observador limpio que decían por ejemplo ¿entienden lo que quiero decir? perfectamente separaban un observador como si estuviera limpio de todo y fuera un observador bueno tal un señor talibano la conciencia que tiene es según lo que tenga en el cerebro no vamos a ver entonces no puede ahí hay que aclarar una cosa Yolanda en español en nuestro idioma hay la real academia diferencia dos palabras cons y con conciencia entonces la culpa las motivaciones asociadas a una culpa a una sensación de haber hecho mal desde el punto de vista ético o desde el punto de vista esto es una cosa de la conciencia sin ese y eso no es conciencia el asesino le remuerde la conciencia por haber matado a 18 personas con una bomba eso es la conciencia ¿y cómo es la conciencia? por así decirlo sería una subíndice de esto otro de lo que estamos hablando y luego la conciencia es esa facultad tan especial que nos hace saber que existimos esto hay un problema porque la gente amante de las mascotas y tal dice bueno pero los animales también tienen conciencia o las plantas bueno los animales tienen hay animales muy inteligentes y hay incluso quien piensa que un árbol pues también tiene una cierta sensibilidad pero una cosa es inteligencia capacidad de resolver problemas que un perro o una cosa lo puede resolver perfectamente y maravillosamente hasta un cuervo hace cosas increíbles o un pulpo que es también un animal que se considera inteligente eso es inteligencia que es capacidad de resolver problemas de resolver situaciones que eso pues lo tenemos todos los hombres o sea los seres humanos los animales es supervivencia inteligencia la conciencia tiene que ver con los sentimientos y es lo que nos permite saber que existimos saber que ocupamos un lugar que tenemos un pasado y que vamos hacia un futuro pero no está separada aquí en este libro usted dice que está separada del cerebro pero si hay un cerebro enfermo la conciencia también será enferma sí pero date cuenta que lo fundamental de la conciencia que son los sentimientos esa persona por muy asesina que sea tendrá sus sentimientos que a lo mejor nosotros desde el estándar en el que nos movemos siempre creemos lo consideramos que no son unos sentimientos incorrectos pero su conciencia funciona exactamente igual y sus sentimientos sus pensamientos y sus vivencias también estarán almacenadas en la nube en la nube esa cósmica que no sabemos lo que es por lo tanto por así decirlo la conciencia es una parte del cerebro que se ocupa de las cosas que tienen que ver con los sentimientos con la intimidad dice en el libro intimidad con los sentimientos por ejemplo yo pongo un ejemplo que es muy típico no sé yo estoy jugando al ajedrez con un familiar mío a lo mejor y entonces eso es actividad mental yo veo las jugadas que ha hecho van a mi cerebro van a mis archivos de memoria donde recuerdo otras partidas que he hecho todo eso funciona automáticamente y entonces mi cerebro me da una orden y muevo lo eso y muevo una pieza eso es actividad mental ahí no tiene que haber ningún sentimiento implicado bajo ningún concepto pero si en medio de que estoy jugando esa partida mientras estoy esperando que el otro haga el juego de repente en mi cerebro pum conecta con la imagen de mi abuelo que ha fallecido que me enseña a jugar entonces recuerdo su olor de pipa de fumar en pipa recuerdo eso es consciencia cree que los ah perdón y acabo hasta lo de realizar labores eso muchos animales lo hacen incluso a lo mejor un chimpancé le puedes enseñar a hacer cosas y las hace y tal eso es inteligencia pero hasta el día de hoy no se ha podido demostrar además es que no hay tamaño suficiente para imaginar que los animales o los otros seres vivos tengan sentimientos consciencia puedan tener vivencias sentimentales pensamientos y tal pues de cuando eran ternero una vaca de cuando era ternera y acordarse de su abuela vaca eso no es posible vale claro sí usted cree a mí a veces se ríen de mí a veces no esto mucha gente se verá se verá bueno reflejada en lo que voy a decir yo tengo creo más consciencia que cerebro quiero decir creo que tengo un cerebro así y una consciencia así cree que los artistas la gente creativa la gente que estamos un poquito en la luna porque yo soy incapaz de jugar una partida de ajedrez porque ya las manos del contrincante me llevarían a pensar cuando este hombre muera de qué estarán hechas estas uñas uy cuánta roña llevan las uñas no sé qué no sé cuánto o sea me voy con una facilidad hay alguna manera consciencia por eso que mi cerebro es así y soy incapaz de mirar un ticket de Mercadona una de las manifestaciones de la consciencia son por ejemplo esos pensamientos que nos vienen a lo mejor estando es así de repente empezamos a pensar cosas o que nos desencadenan determinados pensamientos simplemente cosas como pueden ser unas uñas que vemos es decir fíjate la diferencia fundamental entre mente y consciencia y entonces todos tenemos de todo aunque parezcan que no es que la mente el cerebro mente siempre funciona con estímulos externos siempre claro tiene que haber algo que tú veas o puede ser interno o que te duela el estómago o ni siquiera que lo pienses te comes un pastel te sube la glucosa ya esa es una información el cerebro trabaja con esos estímulos pero la consciencia trabaja con estímulos de dentro por eso mi pregunta es la gente que somos más creativa que podemos todo el mundo se puede medir la consciencia quiero decir hay gente que es brutal para concentrarse y utiliza más el cerebro y hay gente más de mi estilo que anda todo el día con la consciencia la creatividad la creatividad es mental la creatividad es mental pero yo cuando estoy creando me da la sensación que creo la cantidad de pájaros creativos que hay has visto las virguerías de nidos que hace esa gente artística quiero decir creatividad artística en el ser humano interviene la consciencia pero también interviene una actividad mental porque entre otras cosas por ejemplo yo ya podría tener toda la consciencia del mundo que soy incapaz de pintar una mona por lo tanto también tengo que tener una capacidad del mental en cambio yo soy músico y en cambio tengo una facilidad enorme para interpretación musical la interpretación musical automática es decir voy a coger esta partitura y ensayarla un poco y tal eso es una actividad mental claro ahora cuando tocas con sentimientos activas esa otra parte que es la consciencia puedes tocar maquinalmente como tú puedes interpretar la obra de teatro que que llevas la doscientas representación y a lo mejor la mayor parte de la obra la estás haciendo casi maquinalmente automáticamente porque lo tienes en el pasa eso es mental pero a lo mejor hay un momento de arrebato en la eso que conectas con esa otra cosa que es la consciencia y entonces te genera dentro unos sentimientos que los vuelcas o sea aparecen y haces pero que ha hecho esta mujer vaya interpretación o vaya párrafo que ha soltado de este monólogo que tenía que decir como le ha salido esta vez porque ahí has metido consciencia pero puedes funcionar con las dos cosas ahora le voy a hacer una pregunta doctor Campillo que no quiero que nadie se la tome mal pero es que la veo necesaria porque me parece tan interesante todo lo que dice yo tengo una especial adoración con los niños por ejemplo síndromes de Down me atrae esa manera que tienen de no tener filtros son como no lo sé por qué y a mi hija también sabe no es que nos atraigan como si fueran es que lo quiero decir bien como si fueran monos de feria sino me producen una ternura especial por ejemplo o gente que tiene mermadas sus capacidades ¿cómo es la conciencia? la conciencia de ellos también y esta pregunta es muy delicada muy seria y ojalá la sepa hacer bien para que nadie se ofende ¿cómo es la conciencia de alguien que tiene mermada la capacidad del cerebro en principio? digo síndrome de Down como que ahora incluso creo que no se llama así te lo vas a responder tú mismo con una pregunta que te voy a hacer ¿qué? ¿qué pasa con todos los vídeos maravillosos de familiares y tal que tú tienes en el móvil si el móvil se te estropea? que se van a la nube ¿que persisten? no persisten en la nube si arreglas el móvil es decir en el libro yo hablo que una de las cosas que más me satisfacen al haber puesto lo de la teoría de smartphone o teoría de la nube de la conciencia es que da sentido a la conciencia de gente que bien de nacimiento o bien adquirido tienen mermadas sus facultades mentales porque lo fundamental de la conciencia y de las cosas que han vivido aunque entre comillas el terminal lo tengan estropeado lo sustancial de sus vivencias está guardado ahí es decir yo pienso que un niño una niña con que tiene por ejemplo pues un una merma de nacimiento mental y que le cuesta tal sus vivencias que han pasado aunque no la haya que ha pasado por su circuito sus vivencias de cuando hizo tuvo el cumpleaños de no sé qué la fiesta que organizó su primera comunión todo eso que lo vivió que le hicieron la tarta que todo eso lo vivió aunque nos parezca todo eso según esa teoría que ha pasado aunque no tiene el terminal estropeado y no lo ha podido percibir todo eso sigue existiendo está en la nube se parece mucho al alma o lo mismo que pasa con las personas que tienen demencia senil exacto no pierden el terminal se estropea pero es que eso está almacenado según dice esta teoría en donde sea y esa persona cuando se muere y tal lo va a recuperar madre mía ah cuando se muera lo va a recuperar claro es que al morirte tú cuando te mueras tú según la teoría esa esto se lo come quien sea moscas gusanos gordos que se lo comen toda esta carcasa y entonces lo que pervive en esa en esa entidad acásica o vacío cuántico o hay muchas teorías pero de gente que no te puedes imaginar lo importantísima y lo seria que es si 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 teniendo de usted me lo imagino lo recuperas lo recuperas es la alternativa los religiosos dicen bueno eso lo recuperas porque vas al cielo y ahí en el edén pues recuperas todo eso bueno pues esta otra alternativa es que recuperas eso otro mediante pues supuestos mecanismos cuánticos en algún lugar donde está todo eso y lo recuperas de alguna forma es que a mí me parece lo que yo no sé las chicas y chicos que tengo aquí os están flipando hay muchas hay muchas pruebas y muchas hay hay verdaderamente ya muchos estudios pero ya lo hemos hablado antes muchas de estas cosas son cosas de los últimos 10 o 15 años pero yo creo que no que lo que está diciendo es exactamente lo que decían en otras palabras sí pero ahora se está pudiendo demostrar vale y cuando a mí me dice la gente vamos a ver eso que cuentas tú es una fantasía un rollo patatero como diga la neta mía un rollo patatero que no se lo puede creer nadie el señor del bar que no estudia y yo le pregunto tú crees en esa magia de que cuando tú vas a entrar en un supermercado las puertas se abren solas tú crees en la magia de que yo ahora mismo hago así y puedo hablar con mi hija que vive en Chile a 12.000 kilómetros sí claro se lo han dado hecho tú sabes que las mismas matemáticas y la misma física que permite esas dos cosas son las que justifican esto claro te vas a crear lo de las vas a crear creer en lo de que las puertas del supermercado se abren y no te vas a creer claro exactamente por lo menos mantén un poco de duda una duda razonable que es lo que tenemos que hacer tampoco tenemos que creer a ciencia cierta yo no digo si creo o no creo yo lo he puesto ahí y ya cada uno pues que vea la cuestión como le dé la gana pero la idea que plantean esta gente con la teoría smartphone de consciencia es que todas nuestras vivencias íntimas no se quedan aquí sino que están almacenadas en algún lugar y que las recuperamos cuando desaparezca todo esto y lo único que nos queda es la consciencia que quedará allí la consciencia es monleable antes hablaba con una de las compañeras del equipo yo le decía yo me he pasado por un desprecio que me han hecho o me ha parecido a mí o sea que he utilizado toda la consciencia del mundo todo el fin de semana llorando y ella me decía pues yo en el trabajo también tuve un maltrato porque los hay se puede moldear la consciencia para que esas cosas no nos mermen no nos hagan infelices pues sí 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 y darles por culo perdón doctor a quien se cree poderoso con los que somos humildes y normales y de repente hagan con nuestra consciencia como hacía Charlie Chaplin con el mundo en aquella película puede ser que mantengamos a la conciencia calladita y que nadie nos la toque la clave se llega a la dominación a la dominación de alguien o de masas o de eso llega por dos motivos a nivel mental al nivel mental pues con los castigos las torturas las privaciones o lo que sea pero como hacer nosotros para que nadie y a nivel consciencia también se puede manipular la consciencia no no eso lo sabemos la compañera y yo pero digo nosotras el agredido en ese momento puede hacer que la consciencia se calle un rato y decir no tú eres fuerte nadie te puede herir a estas alturas hay en el libro lo pongo hay tres hay más pero hay tres maneras fundamentales que nosotros tenemos vamos a poner tres o cuatro maneras fundamentales por las cuales nosotros podemos no solo entrenar nuestra consciencia sino aliviar problemas que nos causen esto son primero drogas esas están bien hay drogas potenciadoras de la consciencia toda la cosa esta pero no nos vamos a drogar cada vez que un chico a mí me gusta voy diciendo todas las opciones yo digo todas las opciones que hay me parece maravilloso y estamos aquí para decir la verdad pero pero es que de hecho yo lo alivio así no es mentira pero es que la gente puede entender una cosa mira todo esto de la consciencia y todo el estudio cuántico de la consciencia eso es maravilloso no no verá todo el estudio cuántico de la consciencia surgió en los años 70 arrastrado por el fenómeno hippie claro y el uso de algunos grupos y tal de determinadas drogas que potencian la consciencia eso está en Netflix en Netflix hay precisamente en Netflix grandes documentales de esto Frank Capra escribió un libro que ha sido un éxito y se sigue vendiendo en los años 70 y tantos que se llama el Tao de la física cuántica en segundo lugar la meditación eso es lo que nos hace hoy la meditación es uno de los procesos que más modifican y estructuran y esto es la consciencia la meditación además hay unos estudios de monjes tibetanos que mandó Dalai Lama a laboratorio en Estados Unidos y allí los pusieron en estado de consciencia no es la bomba se ve la consciencia y en tercer lugar la oración que viene a ser como la meditación que es una forma de meditación dirigida en la meditación se basa en suprimir toda la actividad mental cerebral para que quede solo la de la consciencia y potenciar eso y los grandes meditadores que se están horas y incluso días meditando y tal eso es una cosa tremenda y luego la oración la oración es una especie de mantra ya no hablo de hablar de que es la virgen no oración incluso oración al cosmos al universo a lo que quieras es una especie de meditación dirigida en el cual lo mismo aplacas el ruido mental y diriges tu consciencia hacia una cosa que te interesa fíjate ahí pongo yo de la misma forma que tiene estos efectos tremendos por ejemplo hay muchísimos trabajos de investigación muy serios que demuestran los efectos beneficiosos incluso para la salud de la meditación y de la oración han hecho estudios los americanos como en la supervivencia por ejemplo uno de los estudios en la supervivencia de operaciones tras infartos y problemas cardíacos gravísimos la tasa de supervivencia es mayor en aquellos en los que hay personas que están rezando por su curación que en los que no la interpretación científica de eso no es que sea que haya un santo que intercede quizá atribuyen a que se crea dicen una energía mental y esa energía mental procedente de nuestra consciencia focalizada a un punto pues puede tener sus efectos hay muchos estudios muy serios que demuestran que nuestra consciencia puede actuar fuera del cerebro bueno solo hacía estudios de pequeño tú has jugado al pachís y que cuando no te salía el 5 ¿qué hacías? le hablabas al dado o no que salga el 5 o no no lo hago luego luego eso estabas tú intentando mediante tu mente yo tengo casos fuertes influenciar influenciar el dado bueno pues hay unos un laboratorio un departamento en la universidad de Princeton sí que lleva muchos años con ese proyecto de investigación incluso ha repartido unos ordenadores aleatorios 70 tiene por todo el mundo que captan son capaces de influenciarse por la actividad de la consciencia colectiva mundial se altera ellos están aleatoriamente ceros y unos al 50% 0, 1, 1, 0, 0 al 50% sí y cuando sale un pin y si hay alguna cosa que global de la consciencia que les influencia se altera eso en la página web de ellos tiene la curva con las torres gemelas torres gemelas sí eso y el último trabajo de esos que lo pongo en el libro es un trabajo un estudio de la universidad de Berlín del año 2019 publicada en una revista fenomenal en la cual ponen un ordenador que tiene imágenes relacionadas con el tabaco imágenes en contraria al trabajo al tabaco paisajes maravillosos sí lo que han metido los esgos sí 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 el ordenador ese ordenador tiene un programa que emite proyecta las imágenes al 50% o sea aleatoriamente salen las mismas imágenes con tabaco que las mismas imágenes sin tabaco y entonces ponían a un fumador o a un no fumador al lado del aparato sin tocarlo y dice concéntrate en tabaco o concéntrate en no tabaco y cuando se concentraba en tabaco cuando tenías los del tabaco al lado del ordenador el 65% de las imágenes eran de tabaco eso está publicado en una revista buenísima o sea telequinesis lo que decíamos telequinesis la mente es capaz de influir y lo que pasa es que muchas cosas de estas no se han podido investigar todavía porque fíjate tú esto antes se investigaba con artilugios mecánicos por ejemplo tenías un aparato que tiraba así un dado y ahora ya al tener aparatos cuánticos son más sensibles al parecer a esto y por ahí van los tiros ay que tenemos que acabar pero yo estaría ¿sabes que tengo ganas de llorar? me ha pasado con dos personas con Silvia Congos que es una psicóloga pero de llorar todavía me estoy riendo de tu última película hombre no me vaya a hacer la farina pero de llorar de esperanza y de usted es un pozo de esperanza doctor hombre yo me enamoré de usted la primera vez que lo vi y y estoy tan contenta de que exista hombre muy bien yo estoy encantado de estar aquí contigo ya te digo yo soy fan tuyo de verdad me ha sorprendido el acento de cornellaca saca porque soy catalana pero si hombre te gusta muchos programas doctor le amo todo lo que explica creo que es esperanzador ya lo verá yo soy yo si quieres cuando tú quieras yo estoy aquí contigo por favor hagamos un podcast de las preguntas que nos hagan porque es que me parece tan importante su figura le voy a decir algo aunque luego nos encontremos en la nube que tarde muchos años usted a irse a la nube se lo dije a resines y se lo digo a usted esto es del auditorial arpa no es maravilloso la conciencia humana yo creo que no sé los que vendrán pero he tenido podcast no quiero despreciar a ninguno pero lo que usted da creo que lo da poca gente es un comunicador un estudiador del cerebro humano y voy a llorar creo y además me ha dicho sabes lo que me ha dicho que me compre tres gallinas rojas porque dan huevos si si ponen huevos y a veces de dos yemas es usted maravilloso doctor estoy muy contenta yo también yo quiero que otro día cuando usted quiera esta es su casa cuando usted le apetezca he venido del fin del mundo pero antes de irme a Badajoz digo paso por Madrid muchas gracias y me veo a Yolanda un día hablamos de la depresión que tiene cada cosa de la depresión que te elitae también es que pues tiene mucho que ver con eso si por favor no lo digo yo no cobro nada con esto y yo tampoco he venido a hablar de mi libro ya lo sé lo sé lo sé perfectamente a mí me lo han pasado antes en PDF y os juro que lo tenéis que comprar millennials no millennials gente mayor gente que tiene difuntos a su alrededor gente que todo le va bien gente que no porque esto es ciencia además no estamos vendiendo humo me alegro mucho que te haya gustado gracias gracias y estoy feliz por estar aquí en tu casa y contigo de usted la mano otra vez gracias viva la madre que parió el doctor campillo que nos da esperanza y luz se me va el agua os quiero ramers y ramas se me va el agua la semana que viene por favor traeros visto intimidad vale intimidad que viene y cierre y tuño quiero irme a la nube y encontrarme con los míos solo se vive una vez doctor campillo que frío os quiero no no Gracias por ver el video.